Con la información en vivo directamente a Casa de Gobierno. Marcela Navarro, te escuchamos. Escuchamos, estamos en el quinto piso de Casa de Gobierno. Acaba de comenzar la conferencia de prensa de la ministra de Salud de la provincia. Escuchamos. Hoy está depositando la Nación en la Asignación Universal por Hijo. Entendemos que va a haber un déficit importante en el consumo de leches porque lo que se entregaba promedio físicamente de caja eran dos cajas de 800 gramos por niño. Esto no va a alcanzar con los valores que hoy tiene la leche para alcanzar a dos cajas. Y por otro lado... Solamente se va a poder adquirir una, la mitad. Una y sí, porque el valor hoy de la leche en el mercado está cerca de los 500 y entre 600 pesos depende de la marca de la leche. ¿Cómo lo pobre la provincia, ministra? Esto siempre, la entrega de leche ha sido una política nacional. La entrega de las leches, después ahora tendremos que evaluar qué va a pasar porque nunca ha sido una política provincial. Esto es un ajuste, por decirlo de alguna manera, de la Nación hacia las cuestiones que distribuye fundamentalmente con los alimentos hacia la provincia. ¿Esto es para toda la provincia o...? Esto es para toda la provincia. Y también una cosa más quería comentarles, que no solo vemos esto de que va a haber un ajuste en la cantidad de leche que la Nación entrega a las mamás y a los niños, sino que también desde el punto de vista sanitario lo entendemos como inoportuno porque siempre la entrega de leche fue un momento de captación y de oportunidad de que las mamás acerquen sus chicos, inclusive ellas mismas, para hacerse controles de salud y se acerquen al centro de salud. Y era una muy buena oportunidad para controlar, ver a los chicos y también ver a las mamás. ¿Para qué tipo de leche es? Porque en los centros de salud nos encontramos con leche entera, leche de fórmula. ¿Qué va a suceder con los chicos, por ejemplo, que tienen riesgo nutricional? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos en vivo para Canal 9. Nosotros el tema de los riesgos para las leches de fórmula, con riesgo nutricional también los completamos, la Nación va a mandar y también completamos nosotros. Y con el remanente de leche que nos ha quedado de Nación, lo que vamos a hacer es extender esto, porque como les decía, la entrega va a ser el depósito hasta los chicos de 3 años. Nosotros vamos a extender de 3 a 5 años a los chicos que tienen bajo peso, es decir, aquellos chicos que tienen riesgo nutricional, con el remanente vamos a completar para poder colaborar. Sí, mientras tengamos esto, y bueno, después iremos viendo. Hoy comunicamos lo que sucede. ¿Peligra lo que es la buena alimentación temprana y lo que eso conlleva, la importancia que tiene? Bueno, lo que yo quiero aprovechar ahora para decir en materia de leche, que la mejor alimentación, y esto se lo digo a todas las mamás, la mejor alimentación es la lactancia materna. Esto es, sin duda, poder extender hasta la mayor cantidad posible el año, yo un poco más del año, la lactancia materna es lo más importante. Después, bueno, los complementos en leche en los casos que no se puedan, y nosotros vamos a estar con un ojo atento a ver si esta decisión que toma Nación de restringir la entrega de leches compromete la nutrición de los chicos. ¿Pero usted ha hablado con alguien del gobierno nacional? Que es discapacita y no puede darle de mamar a su hijo por los medicamentos que toma. Dice que consume hasta 6 latas por mes y que las latas están de más de 1.400 pesos. ¿Qué es lo que se le puede decir urgente a esta gente? Bueno, nosotros las leches que son las fórmulas especiales compramos, la provincia compra, que estas son las fórmulas especiales para los chicos compra, y bueno, vamos a seguir nosotros con nuestra estrategia de complemento que estuvo siempre, que hizo la provincia y la inversión que hizo la provincia para completar la entrega de leche de Nación. Pero yo quiero que quede claro y que le quede claro a todos que esta, la provisión de leche es una política nacional que se entrega a todas las provincias de la República Argentina con ese criterio y que hoy se ha dejado de entregar la caja de leche. ¿Ministra, usted ha hecho algún reclamo a nivel nacional? Sí, he hecho el reclamo, no solo he hecho el reclamo, he manifestado mi opinión en la que no estoy de acuerdo por estos argumentos que les he vertido. Primero, porque no sé si va a ser suficiente para la leche, para la alimentación de los chicos, y en segundo lugar, por esta justificación sanitaria tan importante. Y los argumentos esgrimidos por la Nación en conversaciones tienen que ver con el empoderamiento, esto es lo que expresa la Nación, de las personas para poder ir y hacer el ejercicio, el derecho del consumidor y adquirir la leche, y que por otro lado entienden, cosa que yo no lo estaría viendo de esa manera, que le llegaría a las personas con la asignación universal, que serían las personas que más lo necesitan, le estaría llegando efectivamente la idea que se compre la leche. El déficit que usted está denunciando, ¿el Estado mendocino toma política de que no va a llegar en perjuicio a la gente? Lo que vamos a ver es eso, vamos a ver cómo llega, cómo se compra, y vamos a tener que hacer, nos obliga a nosotros a redoblar esfuerzo y a hacer una estrategia de gestión sanitaria para ver si los chicos están alcanzando a consumir la leche. ¿Y el rol de la ANSES? ¿Ustedes podrían entregar, por ejemplo... ¿Cómo? ¿Qué rol de la ANSES? La ANSES va a cumplir el rol de informar a las personas que tienen la asignación universal. ¿El tipo subsiste con 800 gramos de leche por mes? 800 pesos, es 800 pesos por caja, por niño, claro, por niño que tiene hasta 3 años, ¿no? ¿Antes también era hasta 3 o era hasta 2 años? ¿Se ha ampliado esto? Esto siempre fue hasta 3 años y después se ampliaba de 3 a 5 años los chicos que tienen bajo peso, ahí se completaba con leche, la caja física, digamos. Hoy el depósito del dinero en la asignación universal por hijo es hasta chicos de 3 años, quedan descubiertos de 3 a 5 y es donde nosotros vamos a seguir cubriendo y el stock que nos queda lo vamos a destinar a ese grupo de chicos que nos preocupa mucho. ¿Pero, Ministra, ustedes podrían, por ejemplo... Este stock depende cómo lo vayamos entregando y lo vayamos distribuyendo, tenemos un par de meses más para entregarlo, pero que quede claro que va a estar destinada la caja a los chicos de 3 a 5 años, que las mamás van a tener que comprar la leche con esos 800 pesos que tienen depositados en la asignación. ¿Ustedes podrían pensar en una partida para...? En realidad, la desnutrición hoy como índice, hay que analizarlo no en realidad como desnutrición, sino como malnutrición. Hoy tenemos y son índices elevados, la provincia tiene índices elevados, el país tiene índices elevados más, inclusive que la región de las Américas, y tiene que ver con una mala nutrición, no con una desnutrición, sino tener chicos obesos con sobrepeso y malnutridos, por lo tanto entendemos que los alimentos saludables, como en este caso puede ser la leche, son estrategias para mejorar la alimentación. Y quiero volver a insistir mucho sobre la lactancia materna a todas las mamás, que prolonguen lo que más puedan la lactancia materna. Ministro, el Estado Rubín, acá en la provincia de Mendoza, nos fue, bueno, lo invitamos también a sumarse a la conferencia de prensa, bueno, y preguntarle cuál es el motivo de su presencia acá en la provincia de Mendoza y qué ha realizado, qué gestiones... Nosotros, cuando en la gestión, digamos, donde yo fui ministro, trabajamos ya muchísimo con la provincia de Mendoza, en todo lo que fue la ampliación de la estrategia de cobertura universal, de salud universal, es decir, mejorar las condiciones de cobertura de toda la población argentina, independientemente de si son del sistema público, seguridad social o el sistema privado. Y un poco lo que venimos trabajando, con lo que trabajamos con Mendoza, fue justamente ampliar la cobertura, tanto en los aspectos del mejoramiento del modelo de atención médica, de toda la transformación digital, del modelo de cobertura prestacional para mejorar la prevención y el control de las enfermedades crónicas. Y todo eso, lamentablemente, fue, digamos, en buena medida desarticulado al principio de esta gestión de este gobierno, y por supuesto, después la pandemia terminó por desarmar absolutamente todas las estrategias a todo nivel. Un poco en esta relación, Mendoza fue pionera en el desarrollo de la estrategia de salud universal en la Argentina, con resultados verdaderamente muy importantes y fundamentales, y un poco lo que estamos haciendo ahora es retomar la agenda, yo desde una institución académica, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, para poder retomar esa agenda y presentar, seguir, digamos, en la senda de ampliación de la cobertura, de mejoramiento de la calidad de atención, sobre todo con las transformaciones que hoy, en la post-pandemia, necesita el sistema de salud, y fundamentalmente porque Mendoza tiene no solo recursos humanos, sino también recursos técnicos inmensos para poder seguir liderando esta estrategia en todo el país. Rubín, ¿usted coincide o rechaza que estos recortes en salud sean consecuencia de la herencia recibida por este gobierno? ¿De los recortes que este gobierno? Actualmente de la ley. Porque ya uno no sabe, ¿no? Mira, lo que decía recién, digamos, a la María Nadal, tiene mucho que ver con que la entrega de leche fue siempre una estrategia de nación, y una estrategia muy, no solamente muy rica, muy importante, muy gratificante también, porque realmente resolvíamos un problema serio, digamos. El hecho de que, digamos, la decisión que ha tomado el gobierno nacional, del Ministerio de Salud, no solo es equivocada, sino que es inoportuna. Es equivocada porque, como decía la licenciada Nadal, en realidad, digamos, justamente la entrega de leche es un factor fundamental para acercar a las madres a los centros de salud. Es muy importante y para capturar, entre comillas, la atención de los chicos, por un lado, y las embarazadas. Por el otro lado, en un escenario inflacionario como el que estamos viviendo, tener, digamos, un valor fijo como el que está, digamos, puesto en la asignación universal por hijo, es un error. Es un error porque se va a desactualizar rápido. Imaginemos que estamos con tasas de inflación muy, muy altas y la verdad es que cuánto va a ser esto, que no se actualizan, porque en realidad no se vienen actualizando, con lo cual va a ser un problema cada vez mayor. Yo creo que lo que hay que asegurar es que el Ministerio de Salud cumpla con su función esencial. Es una de las funciones esenciales de la salud pública, que es entregar en tiempo y forma, digamos, elementos como las cajas de leche que mejoran la nutrición. ¿Cómo se entiende entonces esta decisión? No sé, la verdad que habría que preguntar a la Ministra Bissot. Rubin, ¿usted cree que esto es un elemento junto a otros que muestra que también en salud no hay políticas de Estado como sucede, por ejemplo, con la economía, señor? En salud no hay ninguna política de Estado, lo que digamos, obviamente uno tiene que reconocer que el Gobierno Nacional, como todos los gobiernos provinciales, fueron atravesados por la pandemia y esto desarmó y desarticuló todas las estrategias sanitarias, pero esta gestión nunca tuvo una política sanitaria clara. Y estas cosas también lo demuestran. ¿Cómo ve el actual sistema de salud de Mendoza? Yo soy un fanático, un enamorado de Mendoza. Realmente, Mendoza fue la provincia con la cual nosotros trabajamos, no solo mejor, sino más efectivamente en la gestión, porque básicamente todo el desarrollo de la política más ambiciosa que tuvo la gestión, donde tuve el honor de ser ministro, fue la ampliación de la cobertura universal. Y Mendoza fue la provincia que más efectivamente trabajó con esto, inclusive desde la ministra Claudia Najul, cuando fue ministra de Salud, hasta Eli y, por supuesto, Ana María, que nos conocemos de hace muchísimos años. ¿Cómo crees que va a pasar con el barbijo? Ah, cambió rápidamente. Preguntando qué va a pasar con el barbijo, si se va a dejar de ser... Bueno, el barbijo, ustedes saben que nosotros el barbijo en los lugares abiertos no es obligatorio su uso, solo en los lugares cerrados. Nosotros vamos a promover, los estamos evaluando, estamos de cara al invierno, hay un aumento de enfermedades respiratorias, no solo COVID, sino hay mucha gripe, hay circulación. Siempre vamos a promover el uso del barbijo en el nivel personal, de protección personal, fundamentalmente en aquellos grupos vulnerables en donde sabemos que constituye una barrera real para no contagiar la enfermedad o contagiarse... Estamos evaluando la posibilidad de retirarlo, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, vuelvo a decir, de muchos casos de gripe en la provincia, si es oportuno retirarlo hoy en los espacios cerrados. ¿Cuándo sería esto? Esto lo estamos hablando con el gobernador y lo tendremos prontamente. ¿Espera una definición de la nación antes para tomar esta decisión? Puede ser, ahí van a haber cambios a nivel nacional con relación a la gestión de la pandemia, muy pronto pueden haber y van a haber anuncios con relación a cómo se va a hacer desde el diagnóstico hasta la vigilancia del COVID, es muy probable que en los próximos días se anuncie que da el diagnóstico caso por caso de COVID, como lo estamos haciendo, no se haga más. Existan centros sentinelas o vigilantes, es decir, lugares, establecimientos de salud que sean los encargados de hacer las tomas de muestras de las personas que tengan síntomas respiratorios. Estamos escuchando a la ministra Ana María Nadal, está hablando justamente del tema de la pandemia, de cómo se hace la evaluación en este último tiempo, de cómo se va a seguir haciendo el registro, a la espera, por supuesto, de una decisión que va a tomar el Ministerio de Salud a nivel nacional y en Mendoza, en el tema del uso de los riesgos, se está evaluando retirarlo, pero dice la provincia piensa promoverlo, al menos a modo individual. Lo define la ministra con el gobernador en los próximos días, en las próximas horas. Pausa.